Hola, buenos días, me llamo Juan Martínez Otero, soy profesor de Derecho Administrativo y vamos a hablar en esta breve clase sobre la regulación de la publicidad, la regulación del discurso publicitario. Lo primero que hay que decir es que el discurso publicitario, el trabajo de los publicistas, está bajo sospecha, digamos que no tiene muy buena fama y ha sido criticado bastante por distintos motivos. Un primer conjunto de críticas a la publicidad son las de carácter económico, que vienen a decir que la publicidad en el fondo es un discurso que lo que pretende es generar falsas necesidades, que además encarece el producto porque hay que pagar al publicitario, hay que pagar los soportes, y es un precio que al final se le está repercutiendo al comprador, y que también contribuye a la obsolescencia programada. Al final en nuestras sociedades de consumo, invadidas por la publicidad, pues la gente encuentra una gran satisfacción comprando. Claro, comprar algo que no se rompe, pues no genera mucha satisfacción en el largo plazo porque a uno lo que le gusta es comprar, de modo que la publicidad contribuye a este modelo en el que al final se fabrican cosas para que se rompan pronto, de modo que ese ciclo consumista pueda retroalimentarse. Bien, un segundo conjunto de críticas son las de carácter comunicativo, en el que se está criticando que la publicidad distorsiona la realidad, que en el fondo miente. Lo enlazamos enseguida con las críticas de carácter ético, que hablan de manipulación, de engaño, y también, recientemente también, hay algunos autores que hablan de la contaminación y de la invasión de la vida cotidiana. Hay estudios que dicen que un ciudadano del primer mundo puede recibir más de 5.000 mensajes publicitarios cada día, es decir, la publicidad está en todas partes, y hay una especie como de invasión publicitaria de nuestro espacio, de nuestra intimidad, de nuestra personalidad, etc. Bien, este conjunto de factores han dicho que en la sociedad haya una cierta sospecha ante el publicitario, es decir, que uno se dedica a la publicidad, pues casi da a veces un poquito de vergüenza. Bien, frente a eso, creo que desde el derecho, también por supuesto desde las profesiones publicitarias, pero hay que reivindicar que la publicidad es algo positivo. En primer lugar, la publicidad es un ejercicio de derechos fundamentales, es un ejercicio de libertad de expresión, porque tenemos gente que emite mensajes de contenido habitualmente subjetivo sobre un producto, la publicidad también satisface el derecho a la información de los consumidores. Pensemos a lo largo del año cuántas decisiones de consumo toma un ciudadano medio, pues miles, esas decisiones para ser tomadas de forma razonable necesitan una información, la publicidad nos facilita esa información, de modo que también satisface ese derecho nuestro a la información. Bien, la publicidad sirve a intereses constitucionales, el artículo 51 de la Constitución habla de un interés que es la información y la protección de los consumidores y usuarios, y que duda cabe que la publicidad contribuye a dar información a los usuarios. Esa información muchas veces será parcial, o sea, un poco sesgada, pero bueno, en principio es información valiosa, a veces será necesario complementarla con otra información, no tan halagüeña para el producto. Y luego, por último, sí que quería también hacer hincapié en la publicidad, como decimos en esta diapositiva, como forma de promoción de derechos e intereses constitucionales. La publicidad es una forma de mensaje muy concreta, muy directa, muy breve, y bueno, puesta al servicio de la igualdad de género, de la no discriminación, de la lucha contra ciertas enfermedades en África. Bueno, al final también es un vehículo comunicativo muy poderoso que utilizado al servicio de causas nobles, pues de integración, de valores, pues es un discurso que hay que valorar muy positivamente y bueno, es una fuerza social importante. Bien, el resto de la clase lo que vamos a intentar hacer es enumerar muy brevemente los principios jurídicos que se aplican a la publicidad y que los tenéis en esta diapositiva, que son la legalidad, la veracidad, la autenticidad y la lealtad, y bueno, están contenidos en ese marco normativo de referencia, la ley general de publicidad y la ley de competencia desleal, vamos a anunciar un poco cada uno de estos principios que exige a la publicidad y luego la idea es ver una serie de anuncios concretos y comentar brevemente con qué principio puede estar relacionado y si son anuncios legales o en su caso ilegales. Bien, comenzamos por el principio de legalidad. Este principio lo que exige es que la publicidad respete la constitución y las leyes. Y aquí tenemos fundamentalmente que la publicidad sea respetuosa con el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas, que respete derechos fundamentales. Luego hay también un conjunto de previsiones en relación con los derechos de la infancia, pues eso, no puedes, como tenéis ahí en la diapositiva, pues un niño anunciando cerveza, pues, o un niño anunciando cosas peligrosas, o un niño insistiendo mucho a sus padres, papá cómpramelo, papá cómpramelo, imaginaos un anuncio que dijera, insiste a tu padre, se terminará cansando y te lo comprara, bueno, pues sería inaceptable, pues esta es otra previsión dentro de los derechos de los niños, la publicidad dirigida a la infancia. Bien, también es contra la legalidad la publicidad machista, que va contra la igualdad entre el hombre y la mujer, la que hace hincapié en estereotipos, utiliza el cuerpo de la mujer separada del producto para potenciar unas ventas o llamar la atención, y luego la discriminación, todo lo que es publicidad, pues discriminatoria, por motivos de religión, de raza, de identidad, de orientación sexual, también sería ilegal. Bien, un segundo principio es el de veracidad, este quizás es el más inmediato que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la regulación de la publicidad, que tiene que ver con que la publicidad ha de decir la verdad, o al menos no ha de mentir. Bien, aquí evidentemente hay que distinguir la publicidad objetiva, que es la que transmite datos concretos, ordenadores 1.000 euros, bueno, pues la publicidad no puede decir ordenadores 1.000 euros y luego el ordenador cuesta 1.200, la publicidad debe ser veraz. Lo que pasa es que muchas veces la publicidad no es objetiva, sino que es subjetiva y nos transmite opiniones, juicios de valor, estimaciones, cosas que no son verificables. En ese caso, el concepto de veracidad será más discutible y en principio, salvo que haya una mentira muy patente, se van a permitir los juicios de valor, aunque sean discutibles. Bien, en relación con el principio de veracidad es importante subrayar la idea del consumidor medio, también se dice consumidor medio, mínimamente informado y perspicaz. Es decir, un anuncio tiene que ser veraz para el consumidor medio. Es decir, si un anuncio es susceptible de engañar, con perdón, al tonto del pueblo, a una persona que entre 10 millones no entiende nada, pues no vamos a decir, bueno, pues esta publicidad es engañosa, por ejemplo, aquí tenemos chicle kilométrico boomer. A ver, la gente sabe que el chicle no mide kilómetros, igual una persona entre 10.000, pues piensa que sí, se siente engañada, pero eso no hace a la publicidad engañosa, tiene que ser susceptible de engañar, al consumidor medio, mínimamente informado y perspicaz. Y luego también se puede hablar de la publicidad de tono excluyente, que en principio es legal, que es la que dice, número uno en ventas, o yo que sé, el único banco que abre los sábados. En principio es publicidad admisible, siempre y cuando esa afirmación, que dice que soy el único que, sea verdad. Cuando ese tono excluyente de tu publicidad, responda a la realidad. Y luego la exageración publicitaria en principio está permitida, por ejemplo, chicle kilométrico boomer, siempre y cuando tenga una base real. Chicle kilométrico boomer era un chicle muy largo, igual medía 3 metros, enrollado. Bueno, pues la exageración tiene una base real. Sería engañosa si no tiene ningún tipo de base real. Bien, un tercer principio de la publicidad es la autenticidad, también se llama honestidad, que hace referencia a que el receptor del anuncio tiene que saber que eso es publicidad. Entonces esto excluye la publicidad subliminal, la publicidad encubierta, la publicidad indirecta y algunas formas de emplazamiento de producto. Bien, hay un tema muy discutido que es la publicidad testimonial. Cuando un famoso da un testimonio o un usuario dice, pues yo utilizo este producto y me va muy bien. Bien, eso en principio es admisible, porque sabemos que esa persona ha sido pagada para decir eso. Bien, el tema es que a veces la publicidad encubierta, que es la publicidad camuflada y la publicidad testimonial, sus fronteras no son nítidas. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de Beyoncé que sale con una sudadera de Pepsi, pero ella no dice que eso es publicidad, de modo que no sabemos si es publicidad encubierta o es un testimonio. Las redes sociales de internet son un mundo en el que esta idea de la autenticidad muchas veces se hace complicado. En principio en la tele, pues siempre cuando llega la publicidad, pues sale una cortinilla, sale una música, para que el usuario sepa que eso es un anuncio. Y luego el cuarto principio es el de lealtad, que tiene que ver con el uso que tú haces en tu publicidad de otras marcas que no son la tuya. Y si eso es legal o no es legal. Entonces esa mención se puede hacer básicamente para tres cosas. En primer lugar, para aproximarte a la competencia. Y decir, imaginad que yo vendo cafeteras y digo, mis cafeteras Martínez son tan buenas como las cafeteras Otero. O perdón, Martínez no es mi nombre, perdón. Las cafeteras Martínez son tan buenas como las cafeteras Nespresso. Claro, yo estoy utilizando la marca Nespresso para aproximar mi cafetera a la suya. Eso es desleal, es aprovecharse, es como gorronear el prestigio ajeno y por lo tanto puede ser ilegal. En algunos casos sí que se permite. Cuando tú estás anunciando recambios, piezas sueltas, un cartucho de tinta, una funda de móvil, pues sí que tienes que decir, mi cartucho es compatible con Canon. Pero bueno, la idea es no aprovecharte injustamente de un prestigio que no es tuyo. Bien, en segundo lugar, la mención de marca ajena puede hacerse para denigrar la competencia, directamente para desprestigiarla. En principio, esta mención de marca ajena no es legal, salvo que la mención sea exacta, pertinente y veraz. Y nunca será pertinente cuando sea una acusación a dominem, es decir, referida a la persona del competidor. Bien, no es muy utilizada en cualquier caso porque no da muy buena fama insultar a la competencia. En tercer lugar, y esta publicidad sí que es más utilizada, está la publicidad para diferenciarse de la competencia. Es lo que es la publicidad comparativa. Es decir, bueno, entre Coca-Cola y Pepsi, pues compra Coca-Cola porque tiene menos azúcar o porque, no lo sé, es la bebida favorita de los jugadores de baloncesto americanos. Tú estás dando un dato para diferenciarte. En principio, la publicidad comparativa solo se puede hacer cuando tú estás comparando elementos que son verificables. Cosas que son objetivas, verificables, importantes para la compra. Es decir, pues este zumo está hecho con naranjas naturales y este otro no. O, pues mi leche de vaca, pues está hecha con vacas que están en unos granjas ecológicas y la de este rival no, etcétera. Es decir, siempre lo que comparas tiene que ser verificable. Bien, por lo tanto, hasta aquí los cuatro principios de la publicidad. El principio de legalidad, el principio de veracidad, el principio de autenticidad y el principio de lealta. Ahora vamos a dedicar tres minutos muy brevemente a analizar una serie de casos para ejemplificar lo que hemos visto en teoría respecto de anuncios concretos. Bien, aquí tenemos un anuncio, creo que es alemán, de una empresa alemana. Habla de unos cuchillos y, bueno, pues parece que el cuchillo es capaz de cortarlo todo. No solo en la zanahoria, sino también en la tabla. Bien, estamos ante una publicidad de carácter exagerado, es una exageración publicitaria y en principio será legítima, siempre y cuando esos cuchillos sean buenos y corten. Porque el usuario medio sabe que el cuchillo, nadie compra un cuchillo de ese estilo para romper madera, sabe que es una exageración. Por lo tanto, sería perfectamente admisible. Bien, aquí tenemos un banner de la página web Ryanair en el que sale Silvio Berlusconi con el famoso calendario de las azafatas de Ryanair y le dice, Silvio, coge nuestro avión y vete de una vez de Italia. Más o menos esta es la idea del anuncio. Bien, este sería un anuncio contra el principio de legalidad por dos motivos. En primer lugar, han utilizado la imagen de un famoso como Silvio Berlusconi sin su permiso para hacer publicidad, cosa que no es admisible. Y luego aprovecho para decir que el calendario de Ryanair ha sido declarado publicidad ilegal también por vulnerar la igualdad de hombres y mujeres, ya que se utiliza azafatas en ropa interior para anunciar billetes de avión, cosa que, bueno, pues realmente no parece que exista una conexión ni siquiera remota entre una cosa y la otra. Estos anuncios han sido muy discutidos, veis que son niñas pequeñas en actitudes un tanto procaces, vestidas con ropa de moda para adultos. En este caso yo no estoy seguro de que sea ilegal la publicidad, evidentemente es polémica. Quizá la primera imagen es más controvertida porque la niña sale como en una cama con unos conejitos y, bueno, pues hay gente que sí que defiende que esta publicidad atenta contra los intereses del menor y sería ilegal. ¿Vale? Cualquiera está en una zona realmente fronteriza y, bueno, yo no tengo claro si sería legal o no. Evidentemente, personalmente no me parece muy ético, pero no sé hasta qué punto realmente sería ilegal o no. Mira, este es un folleto de la cadena de supermercados Caprabo en el que se dice que Caprabo tiene muchos productos mejor de precio que Mercadona. Mira en el interior. Es un caso de mención de marca ajena para diferenciarse. Somos más baratos. En principio lo que dice es objetivo y verificable. Si es importante para el consumidor, sí. Por lo tanto, este folleto sería legítimo. Y Mercadona no puede denunciarlo. Siempre y cuando lo que diga adentro sea cierto. Bien, aquí tenemos una barra libre de una discoteca que es la discoteca Super Club que utiliza el logotipo o el nombre de dos universidades, el CEU y la Universidad Católica de Valencia, para organizar una fiesta. Bien, este sería un tipo de publicidad para aproximarse a otra marca. No sería la competencia porque en principio el CEU y Super Club ofrecen cuestiones diferentes. Uno es educación y otro es diversión. Pero estás utilizando una marca que no es tuya para promocionar tu producto. Si no has pedido permiso, en principio sería publicidad ilegal. ¿Vale? Contra el principio de lealtad. Bien, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo en Instagram o en Facebook, no recuerdo de dónde es la foto, pero bueno, en cualquier caso, está hablando de Takeware y no dice que es un anuncio. Dice, estoy encantado de mi nuevo Takeware, tal, tal, tal. Es una marca de relojes. Habrá gente que diga publicidad testimonial, es legal. Habrá gente que diga publicidad encubierta, no es legal. Yo entiendo que el usuario medio de las redes sociales sabe que esta es una foto patrocinada y por lo tanto no me parece que haya un fraude o un engaño y sería publicidad ilegal. Nos quedan dos o tres, creo recordar. Bien, aquí tenemos Nescafé haciendo un anuncio contra Starbucks. Nescafé dice, Nescafé está bueno, Starbucks está bueno y además es muy caro. ¿Vale? Sabe caro. Bien, creo que no sería legítimo porque una de las condiciones de la publicidad comparativa no es solo comparar cosas objetivas y verificables y que sean ciertas, sino hacerlo de forma respetuosa, objetiva, neutral. Y aquí, bueno, pues me parece que ese fondo de deslealtad que tiene el anuncio de hacer un chiste creo que excluiría su legalidad. Bien, sin embargo, esta sí que me parece legal. Aquí tenemos un anuncio que dice, Wopper, tonta, te estás intentando meter en una caja de Big Mac. Bien, al final estás comprando el tamaño de las hamburguesas y, bueno, no estás insultando al rival, que es McDonald's en este caso, estás insultando a tu propia hamburguesa de broma, me parece que este anuncio en España sería perfectamente legítimo. Lo mismo decir de este otro, en el que se compara, bueno, pues si es un zumo con néctar o es un zumo exprimido, en el caso de Don Simón, exprimido 100% y también pone el precio. Publicidad perfectamente legítima. Bien, este es un anuncio de Benetton en el que, bueno, pues salen dos presidentes del gobierno besándose, evidentemente es un fotomontaje. El anuncio sería ilegal, contrario al principio, legalidad, por ir contra la propia imagen de Obama y Hugo Chávez. Bien, este es otro clásico. Aquí tenemos, pues eso, la foto de la piscina en la caja y luego la piscina real. Si atendéis al tamaño de la niña en la caja y fuera, pues se evidencia que lo que el anuncio dice no es cierto. Sería contrario al principio de veracidad. Bien, este fue un anuncio muy discutido de la empresa CIA en el que, bueno, pues el mensaje que tiene la sudadera del niño de color, pues es racista o, bueno, pues evidentemente tiene unas connotaciones racistas y fue muy discutido. Yo no sé en qué estarían pensando los de la empresa cuando hicieron el anuncio, fue retirado. Muchas veces las empresas retiran los anuncios antes de que haya sentencias, con lo que no sabemos lo que diría el juez, pero bueno. Bien, esta es una copia, es un plagio, es publicidad confusionista para aproximarse a la competencia. Pues esta marca de café le está intentando para hacerse a Starbucks controlar el principio de lealtad. Y luego, por último, esta es la última diapositiva, es una captura de la serie Stranger Things en la que la protagonista pues intenta chafar una lata de Coca-Cola. Esto es una forma de publicidad que es el emplazamiento de producto que en principio se admite, salvo algunas excepciones como anuncios programas de televisión para niños, servicios de carácter religioso, etc. Pero bueno, y telediarios, mientras que en principio en series de ficción, en películas se admite. Y bueno, es bastante común. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la clase, hemos procurado hacer un compendio, un resumen rápido de los principios jurídicos aplicados a la publicidad y luego cómo se aplican en algunos supuestos concretos. Espero que haya sido de vuestro interés y tenéis en la diapositiva un correo electrónico por si queréis preguntarme alguna cosa. Buenos días.